La Vaca Chenda La Vaca Chenda Si lo escucho en la radio La Vaca Chenda El mundo lo dice La Vaca Chenda Chenda Los niños lo gritan Chenda Y los hombres lo cantan Chenda Las mujeres se ponen Chenda Y todo el mundo lo baila Así Derecha, derecha se mueve la vaquita Izquierda, izquierda se mueve la vaquita Invito de cintura con swing Menea la cabeza y mueve la colita Derecha, derecha se mueve la vaquita Izquierda, izquierda se mueve la vaquita Invito de cintura con swing Menea la cabeza y mueve la colita Y todo el mundo las palmadas Y todo el mundo las palmadas Para abajo, para abajo y para abajo Que si se cae y no se cae Que si se cae y no se cae Y para arriba, para arriba, para arriba La vaca chenta Si lo leo en la prensa La vaca chenta Si lo veo en mi prodeo La vaca chenta Si lo escucho en la radio La vaca chenta El mundo lo dice La vaca chenta Chenta Los niños lo gritan Chenta Y los hombres lo cantan Chenta Las mujeres se ponen Chenta Y todo el mundo lo baila Así Derecha, derecha Se mueve la vaquita Izquierda, izquierda Se mueve la vaquita Me invito de cintura con swing Menea la cabeza Y mueve la colita Derecha, derecha Se mueve la vaquita Izquierda, izquierda Se mueve la vaquita Me invito de cintura con swing Menea la cabeza Y mueve la colita Y todo el mundo las palmadas Y todo, todo las palmadas Para abajo Para abajo, y para abajo, y para abajo Que si se cae, y no se cae Que si se cae, y no se cae Y para arriba, para arriba, para arriba La vaca chenta La vaca chenta La vaca chenta Si lo leo en la prensa La vaca chenta Si lo veo en mi brother La vaca chenta Si lo escucho en la radio La vaca chenta El mundo lo dice La vaca chenta Los niños lo gritan Los hombres lo cantan Las mujeres se ponen Y todo el mundo lo baila El chuletón, el chuletón Hay mamita el chuletón El chuletón, chuletón, chuletón Adiós, adiós, adiós Esta vaca está loca Esta vaca está loca La vaca chula La vaca chino Esta vaca ch perdre Gracias por ver el video.